Sí, perfecto, ahora sí. ¿Cómo le va? Un saludo para todos entonces, de nuevo, para los televidentes, los oyentes, para ustedes, para todo el equipo que están trabajando. Muy muy bien. Felicitar a todos por eso, señor. Gracias, Roberto. Nos estamos acostumbrados todos a estas cosas nuevas, me imagino que usted, bueno, también, digo, a través de la universidad, esta comunicación, le digo a la audiencia, la estamos haciendo a través de la plataforma Zoom, también tendrá que haberse acostumbrado, se habrá acostumbrado a estas cosas, ¿no? Sí, no sé si ha acostumbrado, pero sí, he utilizado mucho, ¿eh? Mire, el otro día hubo una reunión de rectores en el CIN, que duró siete horas y media por este medio. Sí, sí, es un poco larga y cansador. Sí, porque la verdad que la atención es diferente, la atención es diferente cuando uno está presencial o a través de la pantalla se hace diferente. Nosotros estamos desayunando con un cafecito nomás, no sé usted si ya desayunó, Roberto. No, todavía no, pero me alegro mucho que ustedes puedan estar calentando la garganta. Exactamente. Un poquito, un poquito. Bueno, varias preguntas tenemos, Roberto. Sí, la primera de ellas, Rector, tiene que ver justamente con el rol, el papel que tiene la universidad en el marco de esta pandemia. Está trabajando justamente distintos temas y que tienen como destinatario final a la comunidad, no solamente de Tandil, sino algunos que son de trascendencia nacional. Bueno, ¿cómo podemos repasar un poco la tarea que realiza la UNICEN en este sentido? Bueno, la verdad ha sido muy vasta. Así que lo primero que quiero hacer, porque la verdad que me parece que es súper merecido, es agradecer a toda la comunidad universitaria. Los que están, se guardan en su casa porque su tarea no requiere el aporte, pero digamos particularmente a quienes están trabajando muy fuerte, primero por más allá de la trascendencia que tienen ciertas cosas, por un trabajo por ahí silencioso, pero muy ardo, muy ardo, sobre todo para muchos que nunca habían utilizado la virtualidad para dar clases, esto fue una de las... El Consejo Superior cuando suspende las actividades toma dos grandes decisiones, digamos además, que es excluir de la suspensión aquellas cuestiones que eran necesarias, emergentes, que tenían que ver con el compromiso social de la universidad con la comunidad y después continuar en la medida de lo posible, mediante los mecanismos virtuales, el dictado de clases, en todas, en todas las carreras posibles. Y bueno, esto sé que es un trabajo denodado. De hecho, yo me había comprometido con la gente de humanas el año pasado, cuando todo iba a ser presencial, a dar el curso en la licenciatura de gestión universitaria, la materia de financiamiento universitario. Bueno, tengo que hacerlo virtual y reconozco y sé el trabajo que da ponerse a tono con eso. Después en lo que tiene que ver con toda la actividad justamente de lo que genéricamente llamamos compromiso social, bueno, vamos, desde el control y asistencia epidemiológica en los municipios de la región, empezamos por Tandil, pero estamos con Olavarría, con Azul y con Nescochea, un modelo de trabajo que diseñó la Facultad de Ciencias de la Salud, a quien le agradecemos muchísimo porque hace muchísimas actividades, y que requirió del trabajo del voluntariado. Hay una inscripción de voluntariado, a quienes también le estamos enormemente agradecidos que nos acompañen en esto y que acompañen a la sociedad, con un sistema, a su vez, un sistema que se diseñó desde la Facultad de Ciencias Exactas, por el PLADEMA, que, digamos, no es un call center, pero, digamos, para asemejarlo a lo que podría ser un call center, y un seguimiento de los distintos casos por parte de los voluntarios, en este caso, básicamente, de Ciencias de la Salud, que están atendiendo en función de ese sistema que se diseñara para la Municipalidad de Tandil, particularmente. Después está todo el tema del respirador, que la Facultad de Ingeniería ha desarrollado, ya está terminado, está aprobado por la Facultad, y en este momento, si no es hoy, es mañana, seguramente tendría, aparentemente, la prueba final del INTI, digamos, como para habilitar la fabricación. Fabricación que, por otra parte, se comenzaría en la propia Facultad, seguramente, con el apoyo de graduados. De esa manera, vemos que toda la comunidad universitaria está involucrada. Docentes, alumnos, graduados, no docentes, estamos todos. Perdóneme, ¿fabricación directamente de respiradores, dijo? Sí, sí, esa es la idea. Esperemos conseguir la habilitación final, que lo consigue la Facultad de Ingeniería. Han trabajado mucho docentes, investigadores y graduados en ese desarrollo, que ha ido superando distintas pruebas para poder ser habilitados, sí, hay mucho entusiasmo con eso. También se fabricaron y se han entregado ya un conjunto importante de mascarillas, de tapabocas, de taparriz, por parte de la Facultad de Ciencias Exactas, del CUIT, del Centro Universitario de Innovación Ciudadana, que logró armar una red con gente que no es de la universidad, pero que tenía impresoras 3D, y a través de eso lograron fabricar, ya creo que deben estar cerca de las mil mascarillas. Después tenemos tareas que han hecho las Facultades de Ciencias Sociales y Humanas en el sentido de la investigación epidemiológica. De hecho, la gente de la Facultad de Ciencias Humanas, que está en esa área, estuvo presente en un programa de la televisión pública que se da a la tarde para la gente que está, la mayoría de nuestra gente que está en su casa, y fueron ahí entrevistados y mostraron también su trabajo de georreferenciación, básicamente, que es el mayor expertise en ese sentido. Se están haciendo cosas también desde la Secretaría nuestra, la Coordinación nuestra de Cultura, la Facultad de Arte, que tiene que ver con llegar a la gente a través de Abra TV también, de nuestra señal de Internet, digamos, con recomendaciones, con cortos de cierto entretenimiento. Ahora estamos por lanzar una convocatoria chica por dentro de nuestras posibilidades, pero se va a tratar de ayudar a artistas locales, digamos, con unas 10 becas en un concurso para presentar algunos trabajos. También se ha trabajado mucho, Rector. Además, las rutinas administrativas, digamos, porque hay cosas que siguen ocurriendo. Bueno, ahora, hace una semana, que se ha habilitado la posibilidad de continuar con las obras. En Estandil, con más dificultades, un poco en azul, pero las obras que estaban en marcha o que estaban licitadas para ir firmando el contrato, eso está ocurriendo. Así que hemos diseñado también todo un protocolo para poder trabajar en ese sentido. Rector, Roberto... Bueno, estoy contando las que me vienen así rápidamente... Bien. ...a la mente. Después, digamos, la actividad de gestión ha sido múltiple, porque, debemos saberlo, las cosas que uno resolvía rápidamente, estando, digamos, cara a cara, pudiendo hacerlo fácilmente desde la oficina o trasladándose rápidamente, bueno, ahora llevan como a veces 5 o 10 veces más de tiempo. O sea, que estamos muy ocupados del tiempo, aunque por ahí hacemos menos cosas. Pero todo lleva mucho tiempo, es decir, el seguimiento de un expediente que se hace prácticamente por cuestión de mail, electrónica y demás, lleva a veces muchísimo más tiempo que cuando va pasando el... Exactamente. Y la universidad también tiene un papel muy importante, Rector Roberto Tassara, en lo que es justamente el trabajo que se viene realizando la investigación sobre ivermectina. También se ha trabajado mucho en lo que tiene que ver con aplicaciones. realmente son cosas que han trascendido, bueno, no solamente a la ciudad de Tandil o a la zona de influencia de la universidad, sino que han llegado a todo el país, ¿no? Te hace bien recordármelo, porque es muy importante el trabajo del Cibetán, digamos, que lo había dejado como para un capítulo aparte, porque tiene dos, como dos grandes versientes, este instituto de triple dependencia, con el CONICET, con la universidad que dirige el doctor Lanuce, porque el área de virología de la doctora Dolcini, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, ya estamos hablando, está haciendo, digamos, los diagnósticos rápidamente para aquellos que tienen que hacer la prueba para saber si son positivos o negativos respecto del coronavirus, eso es un convenio que se ha hecho con el municipio de Tandil y que está funcionando, está funcionando muy bien, digamos, porque se obtienen los resultados rápidamente. Y por otro lado, la investigación esta que se está llevando a cabo el doctor Lanuce con su equipo y que involucra un conjunto importante de instituciones, es decir, está la Universidad del Centro a través del Cibetán, con lo cual está el CONICET y la CIC ahí, está el Hospital Malbran, está el CEMI de Buenos Aires, está la Universidad Nacional de Quilmes, alguna otra que yo en este momento no recuerdo, pero es un conjunto importante y que ya el otro día, el lunes me parece, el doctor Lanuce me comentaba que ya han tomado un paciente, un ser humano en el cual están probando esta droga que ellos han manejado desde hace 10 años o más, pero básicamente, obviamente, era para cuestiones de la ciencia veterinaria, pero bueno, ahora están en ese trabajo de prueba que ojalá da resultados, porque sería una cura, no es una vacuna, es algo, tratamiento, digamos, sería un medicamento que podría llegar a curar, por lo menos en las etapas tempranas, según me decía el doctor Lanuce, el coronavirus. Y sigue, ¿no? Digamos, la actividad realmente, como usted la describía, sigue y estamos muy satisfechos muy satisfechos por un lado, lamentablemente, por esta situación que estamos pasando todos. Y bueno, preparándonos para que en algún momento podamos lentamente ir volviendo, ¿no? Roberto, un tema que no soslayamos nunca cuando usted viene acá, y ahora también se lo tenemos que preguntar, la situación económica de la universidad, la situación presupuestaria, atento a esta realidad que nos toca vivir, a ver, hay un presupuesto preestablecido, pero además la universidad genera convenios para poder también financiarse, cosa que tal vez algunos de ellos, por el tema de la pandemia, quedan de lado. ¿Cómo está la situación hoy por hoy, Roberto? Bueno, no también de páginas, ya que habló de esto, de los convenios, lo que hace la universidad, también en el concurso que hizo la agencia de promoción científica, hubo tres grupos de la universidad, dentro de 60, en el total de 60 hubo tres, que van a ser financiados, y también uno por el Ministerio de la Producción de la Nación, para el Pladema, también hay uno, hay un convenio importante que genera fondos. Pero, digamos, la situación presupuestaria, estamos con el mismo presupuesto del año pasado, al no haberse sancionado el presupuesto, está la prórroga del año pasado. Obviamente, hay insumos y hay servicios que han aumentado su valor, pero también es cierto que, lamentablemente, y por esta situación, estamos teniendo, tómenlo entre comillas, algunos ahorros, porque bueno, depende de lo que se extienda esto, pero, en invierno, ya hubiéramos empezado, la universidad gasta mucho en gas, por la calefacción, gasta mucho en energía eléctrica, ya las primeras facturas de pedacitos cortos, en que no ha habido prácticamente actividad, demuestran una baja importante. Lamentablemente, ¿verdad?, quiero rescatar también el trabajo que está haciendo la Secretaría de Viental con nuestros estudiantes, como te voy a decir ahora. Estamos atendiendo, hay una reserva que se votó el año pasado y que está habilitada de nuevo este año para atender situaciones emergentes y urgentes que tienen que ver o con la sustentabilidad alimentaria o, en este caso, que hemos sacado una resolución en particular para tratar de financiar de la mejor manera que podemos, que no es fácil de detectar cuánto y cómo, pero la conectividad cuando ésta es paga, digamos, hay todas las clases virtuales que se están dando en todas las unidades académicas, salvo salud, que quiero hacer un párrafo aparte, que, bueno, están, digamos, a veces con sistemas o con aplicaciones que son pagas, digamos, hay que pagar los pulsos que se utilizan para poder acceder a la aplicación y, en ese caso, a nuestros estudiantes, aquellos que están dentro del margen por el cual se votó la reserva, digamos, que tienen dificultades económicas, también se les da, se les financia la conectividad. Bueno, en ese marco estamos manejándonos, digamos, gastando, entre comillas, o invirtiendo, para nosotros todo lo que se haga en educación es inversión, digamos, todo lo que sea necesario, porque la verdad no podría decirle hoy, no tenemos presupuesto de este año, estamos con el año pasado, que sabemos que vamos a tener ahorros y aumentos. Bueno, estamos, tenemos una reserva, usted me ha escuchado muchas veces hablar de la famosa reserva que hemos ido acumulando en el transcurso del tiempo a raíz de los recursos propios que tenemos por los convectios, las obras, el canon bancario, el pago de sueldo, etcétera, etcétera, con lo cual, digamos, no estamos en este momento haciendo ninguna restricción, por el contrario, como digo, hay programas en los cuales estamos invirtiendo, tanto para nuestros estudiantes como para, vamos a tener que comprar, lo anticipo, una cantidad importante de equipos y de insumos cuando nos estamos preparando para que en algún momento volvamos, sobre todo a las, digamos, en el sector no docente, los investigadores, volvamos a la actividad y ahí hay que tomar una serie de recabos. Ahora que se empezaron las obras, tuvimos que hacer un protocolo importante para el control del acceso y cómo se tiene que desarrollar la actividad de la obra pública. Pero, digamos, en materia económico-financiera, yo estoy tranquilo, quiero transmitirle eso a la comunidad universitaria, tenemos espalda para aguantar, aguantar si el presupuesto 2020 en razón del arreglo de la deuda o no arreglo, o cómo sea que se arregle, y las necesidades que ha generado esta pandemia el Estado Nacional que está haciendo una enorme inversión para tratar que sobreviva nuestra gente, obviamente, bueno, veremos cuánto nos toca el sistema universitario. Creo, sí, me parece muy importante que en el marco de esto, que es lamentable, haya tomado tanta repercusión y se vuelva a reconocer, como debió haber sido siempre, a nuestros científicos, a nuestros investigadores, al trabajo de las universidades públicas. A mí me parece que, digamos, en ese sentido, porque todas, nosotros hemos hablado de lo que hacemos nosotros, todas están haciendo cosas de diverso tenor, pero similares a esta, aportando a tratar de ayudar y de solucionar. Bueno, ahora los científicos del CONICES, que la mayoría de estos están en la UBA, han desarrollado este testeo rápido para el coronavirus. Bueno, creo que siempre hemos tenido muy buena opinión dentro de nuestro pueblo, de las universidades públicas, creo que eso se mantiene o se me importa. Correcto. Rector, y esto evidentemente habla a las claras de un cambio de planes que ha tenido que hacerse en la universidad justamente por esta situación, pero también habla muy bien de lo que es la posibilidad de adaptarse a nuevas realidades que tiene la UNICEN, ¿no? Sin lugar a dudas, porque incluso siempre hemos sido bastante innovadores, debo decirlo, y en este caso no, no sé si es innovadores, pero que hemos estado siempre al frente de las cuestiones que parecen que van a venir. En el tema de la educación a distancia, la educación virtual, nuestra universidad, con otras 19 creo que son, somos las que tenemos habilitado el sistema de educación virtual por parte del Ministerio de la CONIAP, de la Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria, como para poder desarrollar clases ahí. Obviamente que tenemos limitaciones, no se puede hacer todo virtual. De hecho, bueno, uno de los temas en los que estamos trabajando en una virtual vuelta es, bueno, ¿cómo terminan de hacer su cursada aquellos que tienen que hacer trabajos prácticos para dar ejemplos más sencillos que ciencias veterinarias? Digamos, hay materias que sin la práctica no pueden ser finalmente aprobadas. Y el párrafo especial que quería hablar de ciencias de la salud es porque eso sí es la, digamos, en términos de la enseñanza, de las carreras, tanto de medicina como de enfermería, es la más complicada porque no pueden tener, y quién sabe cuándo van a poder tener, acceso a los centros de salud. Y el plan de estudios, digamos, prevé mucha actividad de los estudiantes desde el inicio casi, en distintos centros de salud y viendo pacientes y demás. Así que eso veremos cómo vamos a poder hacer, nadie lo puede anticipar ahora, pero quizás la carrera más complicada es el término de cómo vamos a volver. Roberto, le agradecemos mucho este desayuno virtual, ya nos encontrará, si Dios quiere, pronto el tiempo de volver a juntarnos y ahí estaremos compartiendo el café acá en el estudio, si Dios quiere. Muchas gracias, Roberto. No, gracias a ustedes. Repito mi agradecimiento a toda la comunidad universitaria por el trabajo que hacen los que están trabajando y que a veces los tienen que hacer doble o triple y por los que se bancan a estar en sus casas esperando poder volver. Tenemos llamados permanentes de gente que quiere volver. Bueno, paciencia, tenemos que ser cuidadosos. Muchas gracias a ustedes, les deseo lo mejor. Lo mismo para usted, Roberto, y la familia. Muchas gracias. Roberto Tazara, rector de la Universidad Nacional del Centro. Bueno, tocamos no todos los temas, pero sí varios que tienen que ver con la coyuntura de la situación que se está viviendo y del rol de la universidad en esta pandemia, que la verdad es más que destacable. Exactamente. Las respuestas que da la Universidad Pública, la Universidad de Tandil, la Universidad Nacional del Centro, que creo yo que es orgullo de todos. Gracias.